Bueno, la palabra de hoy es GOL, y nos vamos a escapar un poco de la filosofía tradicional para hacer filosofía del fútbol. Porque, no solo porque se viene el mundial, sino porque si queremos entendernos a nosotros mismos nos tenemos que entender también inmersos en esa cotidianeidad, digamos que construye nuestro sentido diario. El fútbol está ahí presente, está muy presente, demasiado presente. Vamos a la frase que da origen a este programa, allí donde ustedes ven cosas ideales, yo veo, dice Nietzsche, cosas humanas, demasiado humanas. El fútbol implica una idealización, entonces, ¿qué es ese elemento demasiado humano puesto ahí en el fútbol? ¿Qué toca, qué fibra toca que lo hace tan particular? ¿Por qué es particular el fútbol? Porque, primero yo quiero empezar ya, digamos, rompiendo como, digamos, una cuestión discursiva a un lugar común. O sea, acá en este programa, o sea, yo, porque no lo hablé con nadie, pero hablo en nombre de todos, nadie de acá, no, no importa, yo no creo que el fútbol se disfrute. Y no creo que el fútbol sea un entretenimiento más, como quien dice, bueno, vamos a pasarla bien, veamos un partido de fútbol, ¿no? Como si uno, digamos, fuera el fútbol desde el lugar en el que uno se va a dar una vuelta, o se va a tomar una siesta, o va a morfar, o va a ver una película. O sea, yo puedo ir a ver una película y pasarla bien, pasarla mal, que me guste más o menos, no se me juega otra cosa que en la película que el hecho de ir una noche al cine o ver en mi casa una película. Salvo que la película tenga una interpelación directa a algo que me está pasando. Digo, me estoy separando y veo una película de una separación, probablemente la película me ayude a pensar mejor el lugar en el que estoy. Pero, digamos, no deja de ser algo externo, donde no estoy involucrado en términos identitarios. Con el fútbol no pasa eso, ¿no? Por eso me parece ya, primero, que hay toda una decisión política, política no partidaria, ¿no? Política en el sentido de imponer cierta lectura de las cosas, cuando se asocia el fútbol al entretenimiento vacuo. ¿No? Con esta idea de, vamos a pasarla bien, vamos a ver un partido de fútbol. La verdad, yo el único partido de fútbol que la pasé bien fue una vez que vi un partido por el tercer puesto de la Copa África entre Angola y Namibia, que básicamente me chupaba un huevo. Como me chupaba un huevo, veía africanos corriendo y, en todo caso, decía, ojalá que gane Angola porque tiene un gobierno más social. Claro, pero hasta tomás partido por situaciones pelotudas, ¿no? Pero, al final, tomé partido y quería que ganara Angola, ¿sí? Creo que era Namibia, el otro no me acuerdo. Pero cuando quería que ganara Angola, entonces ya empecé a padecer. Imaginate cuando veo a mi equipo. O sea, en el fútbol, tu equipo, el equipo, digamos, en el que vos depositás cierta representación, evidentemente, como depositás cierta representación, está hablando algo de vos. Entonces, el tema es, digamos, ¿por qué uno necesita este tipo de intermediarios o de intermediaciones? ¿Qué hay que poner en el fútbol que no ponemos en otro lado? ¿Sí? Yo sé que la gente del fútbol diría menos intelectualidad y más fútbol. Bueno, lo lamento, loco, estudié filosofía y me encanta el fútbol. Y voy a hablar del fútbol porque se me canta el huevo. Y hablo desde este lugar, digamos, y hablo desde un lugar absolutamente esquizofrénico, que es que puedo visualizar la mierda del fútbol y al mismo tiempo deprimirme una semana, cosa que me hubiera pasado si la semana pasada estudiantes no hubiesen metido el gol en el minuto 94 con un penal dudoso. Cosa que les quiero decir algo, me chupa un huevo y medio el penal dudoso. O sea, ganamos, ¿no? Uno dice, es exitismo, qué horror, la justicia, la justicia, las pelotas. Porque todo el fútbol está atravesado por una injusticia originaria. No jodamos, si nos ponemos así como duros en términos absolutos, vamos a ver cada jugada y a definir dónde hay justicia o injusticia. O sea, uno se queda con la última jugada. Pero bueno, 24 minutos antes. Cosa quedaría peor, ¿no? Pero lo que digo es, fíjate todo esto que sale ahora. Hay algo más en el fútbol que tiene que ver con que uno es hincha de... Uno es hincha de Cristo. O es hincha de Perón. O es hincha de Boca. O es hincha... Digo, hay identificaciones localistas que tienen que ver con la expresión de algo propio. Como si uno necesitara, esta especie de orgullo de lo propio, que el fútbol, digamos, potencia bárbaro. Porque realmente, digamos, encuentra ahí uno una identificación, pero esa identificación, digamos, después está colocada en una situación de competencia infernal. Digo, si la vida fuera el fútbol, la vida sería sangrienta. Entonces, hay un instinto de sangre para mí ahí. Hay una faceta de lo humano. No digo natural, biológica, saben que yo no creo en toda esa mierda. Pero sí, evidentemente, en la cultura en la que vivimos, el fútbol logra conjurar, sublimar, un sentimiento de, digamos, de violencia. Que de alguna manera, en vez de manifestarse, por suerte, en la calle, se manifiesta en la representación que vos sentís por 11 tipos que están ahí trabajando para ganarse su salario. Que les chupa un huevo la representación que vos le ponés. Que son unos divinos, pero que entran en una lógica ficcional donde todos nos hacemos los boludos y creemos que la cosa funciona. Pero digo, qué bueno que en vez de salirnos a matarnos los unos a los otros, vamos y asistimos a la matanza mutua que se da entre 22 jugadores. Que en realidad es una matanza ficcional, porque nunca terminás quebrando al rival hasta que lo quebras. Y ahí es como que se rompe el pacto, ¿viste? O sea, una patadita la festejás. Yo soy de un equipo que festeja patadas. Casi tanto como goles. Casi tanto como goles. Pero digo, está dentro de la lógica del juego, ¿no? Digo, el juego habilita esto. Y hay como ese ensañamiento con el cuerpo del otro que, de alguna manera, es como que drena ese ensañamiento que vos... Digo, hoy que empezamos el programa con la misantropía. Yo venía en el subte. Digo, no... O sea, estuve a punto de poner una bomba. No en el fútbol. No en el subte. Sino de tragarme la y explotar yo. Porque a mí la misantropía me vuelve al revés. Quiero explotar y bañar a todos de los pedazos de mi carne. Tiene totalmente en esquirlas diseminadas por todos lados. Para que por lo menos... Pasó algo hoy en el subte, sí, explotó un boludo, ¿no? O sea, pasó algo distinto. Bueno, en el fútbol hay algo de eso, ¿no? Es como que logra sublimar, déjenme que use ese verbo más, sí, logra hasta consumar cierta violencia. Que entonces, diplomáticamente, es encauzada ahí. Y vos estás detrás de los jugadores diciendo, ¡métanlo! ¡Métan el gol! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo y métanlo! Palabras que es una inversión de vocales. Y el gol, el gol, del que hoy hablamos en la letra G, el gol, que es básicamente la manifestación de la invasión a la intimidad del otro. Meter un gol tiene la misma metafórica de la violación. Te la metí. Te la metí. Te metí al gol donde, en tu intimidad, que es el arco. El arco es tu zona íntima. El arco... Y te metí al gol en donde vos cuidás todo el tiempo. Porque hay algo del poder puesto ahí, que es que no quiero que me metas el gol. Y yo te violo, loco, te lo meto igual. O sea, no es joda, digamos, este... Cómo de alguna manera se va construyendo una narrativa que, obviamente, uno no la puede después responsabilizar de nada, pero tampoco se puede hacer el boludo. Digo, los significantes circulan por asociación y sinonimia por todos lados. Es más, diría, casi polémicamente, uno podría decir, está bien, pero qué suerte que hay fútbol para el juego como estructura ritual, vincular. Tiene que ver con eso. La mayoría de los juegos que jugamos nosotros ahora suponen ritualidades que están reemplazando situaciones de violencia de otros tiempos. ¿Sí? Donde, digamos, el fútbol era jugar con la cabeza de... Había como un deporte parecido al fútbol en la antigüedad que le cortaban la cabeza a los enemigos y jugaban con la cabeza del chabón... Decapitado, boludo, tremendo. Ahora, vos fijate que en el fútbol se construye al otro como enemigo, pero como enemigo público. A mí me gusta siempre, en este caso, citar a Carl Schmitt, la famosa máxima de Carl Schmitt de entender la política como un juego de amistad y enemistad, ¿no? O sea, pensar a la política en relación al binomio amigo-enemigo, porque, digamos, y lo transferiría al fútbol. De alguna manera, uno en el fútbol construye... Schmitt decía que en realidad en la política uno construye un enemigo público. Que no es lo mismo que un enemigo privado o un adversario personal. Al revés, la enemistad personal no existe acá. Lo que existe es el enemigo público. Quiero decir, yo hincha de estudiantes, mi enemigo público es el hincha de gimnasia o es gimnasia. Ahora, yo tengo un montón de amigos de gimnasia. Tengo un compañero de trabajo en la banda de rock, Juancito Finger, hincha de gimnasia, enfermo, y que lo adoro. Y que, o sea, de ninguna manera la adscripción a un equipo de fútbol modifica en algo mi relación de amistad, de compañerismo, de laburo. Es como que te olvidás en ese momento hasta que aparece. Pero, digamos, porque cindís la necesidad de construir un enemigo público que habla más de la necesidad de ratificarte vos en tu propia identidad. Por eso cuando desapareces enemigo público de Quilombo. Vieron que no es casual que cuando River se fue a la B, por ejemplo, digamos, los de Boca insistían en que vuelvan. Queremos ganarles el superclásico. Porque te quedaba... O sea, hay una falta ahí. Igual, uno quiere que el enemigo esté dos, tres años en el descenso antes de subir, ¿no? Pero hay una cosa peor en el fútbol. Que el enemigo no es solo tu clásico rival. Todos son tus enemigos. Esto es terrible. Porque vos competís contra todos. Campeón hay uno. En un campeonato como el nuestro de 28 equipos, vos adscribís a un equipo y los 27 equipos restantes son tus enemigos. Hay algunos que odiarás más que otros. Pero que en definitiva, digamos, lo que esto muestra es una competencia, digamos, así, despiadada. Contra todos. Esto es lo loco. Contra todos. Entonces, escuchemos un audio que nos preparó Mariana para darle una vuelta más al tema del fútbol, escuchando algunas declaraciones insólitas y otras como muy expresivas de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar audios sobre estos temas. Por ejemplo, ya que viene el Mundial, y hay otro tema ahí con el tema del Mundial, que es el tema del patriotismo en el Mundial, ¿no? Como que de alguna manera, viste que en un Mundial vos no podés hinchar por otro equipo que no sea el equipo de tu país. Porque te volvés básicamente un traidor a la patria. Más si hinchás por un equipo que juega contra tu país. ¿No? Entonces, este, nada, no vamos a hinchar por otro equipo porque nos van a matar a todos. Pero claramente es importante. En un equipo de fútbol, por favor, digamos, cuando se podría jugar la patria en lugares tan olvidados, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo concita? A mí no me parece mal que esto que concita después se despliegue, pero tampoco hacerse el pelotudo, ¿no? Entonces, bueno, escuchemos los audios y después vamos hablando de cada uno de ellos. Este, Lali, adelante. La letra G. La letra D ya ser G. G. Gol, 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 gol. Yo creo que es un gol soñado. A mí no me paraba, no me paraba nadie. Cuando voy a patear, siento una patada de Bacher en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Estábamos jugando el último test match con Alemania. Tiró a Alemania y un corner corto. Sí. Y gritan gol. Y el árbitro marca salida de fondo. Argentina en ese momento agarra la pelota y empieza el contragolpe. Sí. Lo que me salió es ir a buscar al árbitro, pararlo y decirle, árbitro, gol, gol. No, 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 lo que ha hecho Sergio Vicky le ha dado el gol a Alemania. Ese es un gesto que para muchos fue una boludez. ¡Col carajo! ¡Tito grito a vos! ¡Euté era un papa! ¡Euté era un papa! ¡Vos en Euté nada! ¡Vos en Euté en Pelé! ¡Vos en Euté en Pan de Azúcar! ¡Euté un papa! ¡Un papa! ¡Francisco está conmigo! ¡Francisco está conmigo desde el Vaticano! Él va a la popular. Ahí está, otra vez. Capuchoto, de derecha a la izquierda, por arriba. Ahora le va a salir el arquero. Y atención, piensa la jugada, reflexiona en el área chica. ¿Y por dónde va? Por arriba, de moquilla, del ángulo. ¡Gol de Capuchoto! Que es como decir gol de Racing. Esto que no lo sabía nadie y es primicia para todos los argentinos. No, bueno, fue algo que me salió muy de adentro, de potrero. Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo. Meterle el puño, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para ver si pasaba. Yo le decía, vengan, abrácenme, hagamos quilombo, que para que lo cobren. Y claro, los muchachos, todos tímidos, me vinieron a abrazar, pero era un abrazo de diciendo, estamos robando. Yo tengo 138 partidos en primera, 37 rojas directas, 74 en una estación es base porque he sido áspero. Es lo mío, la aspereza, la rusticidad. Y tengo un solo gol, de un amistoso, contra un presente que había lo mejor de, eran restos de Tergamino. Y esos son mis números, pero yo los defiendo como vos, porque no pierdo tampoco la decisión. Fuiste parejo a lo largo de la carrera. Constante. Sí, eso es lo más. Consecuente con mis tiros. No es fácil. Gol, 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 gol. ¡Qué grande, Ever! ¿No? Aparte, entra en todos los lugares, digamos, comunes del fútbol y con un humor, este, la verdad, impecable. A ver, muchas cosas. Primero, la asociación del gol con el orgasmo, ¿no? El gol tiene esta cosa de que estás todo el tiempo como en función de eso. Como que metés tres goles es como que una noche, ¿no? Tres orgasmos, claro. Ahora, fíjate cuando Maradona hablaba que tiró, acá noté, tiró, no me paraba nadie. Hay una cosa de voy yendo, ¿no? En este también, en esta discusión si querés acerca de el partido en sus 90 minutos o la resolución del mismo en el gol, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante del partido? Lo que sucede en el juego o que el juego esté en función del gol. Uno podría compararlo con la cama. Es decir, todo está para el orgasmo o de lo que se trata es el orgasmo es un elemento más. Claro, obviamente la práctica sexual no tiene que ver con resultados. Lamentablemente se la normaliza de ese modo. Y hoy leemos en revistas especializadas en sexo y boludeces así, tipo la eficiencia sexual, cuántos polvos te mandaste, cuántos orgasmos femeninos y la concha de la lora. No, me parece interesante ahí, digamos, separar ambas situaciones y también plantear el debate en el fútbol. Hay toda una corriente que habla del juego lindo en el fútbol, ¿no? Y hay toda otra corriente que dice, mira, o sea, yo al fútbol lo que busco es básicamente construir todo el partido, las ocasiones para que mi equipo gane. Es un debate que no está zanjado y que aparte son dos extremos como demasiado idealistas. En el fondo, digamos, obviamente la búsqueda de las oportunidades para ganar un partido ya construyen una estética. O sea, yo qué estrategia. O sea, porque una belleza vacua que no esté en función de, en un deporte competitivo de ganar, es como que entonces no tiene que ver con, no es fútbol. Digo, si lo que valorás del fútbol es la belleza de los movimientos técnicos y no importa el resultado, digo, es una práctica, es un entrenamiento, es un, este, una acrobacia o destreza para el Luna Park, donde pagas una entrada para ver qué bien hacen jueguito los jugadores. Pero fútbol, digamos, este, nos guste o no, está representando otra cosa. Lo que hay que entender es qué, ¿no? Este, qué estamos poniendo ahí, que no ponemos en otro lado, que no ponemos, o que no podemos deconstruir, digamos, este. Este, y después, nada, lo otro que aparece es el tema de Maradona aceptando, ¿no? Que el golfo, con la mano, lo aceptó todo el mundo, digo, pero, este, y como que los jugadores estaban como medio diciéndole, estamos robando. Y ahí, de nuevo, una discusión hermosa que hay en el fútbol. Nadie va a decir, o sea, todos decimos fue con la mano, pero nadie tiene un sentimiento de arrepentimiento y menos de ausencia de festejo por ese triunfo. Les recuerdo, año 1986, a cuatro años de la guerra de Malvinas, la Argentina que le gana a Inglaterra, ¿cómo entran en juego todos los nacionalismos, no? Digo, a ver, nosotros estamos cuestionando esa identificación, pero cuestionarla no significa no visualizarla. Digo, algo se jugó ahí para que hoy, 30 años después de ese suceso, se siga, digamos, pensando ese gol con... Y además, les ganamos injustamente, como diciendo, esto, digamos, duplica la emoción del triunfo, ¿no? O sea, ¿qué genera el fútbol que de alguna manera hasta nos permite, digamos, ostentar que nos cagamos en la ley, ¿no? Y que estamos más allá de la ley, y que la ley en algún punto fue transgredida a favor de uno, como diciendo, fue la venganza, ¿no? Bueno, nada, mucho, mucho para hablar del fútbol, vamos a seguir hablando más cerca al Mundial, sin meternos... Me encantó lo de Sergio Vigil devolviendo, diciéndole al árbitro, este, fue gol, ¿sí? Yo qué sé, o sea, este, ¿cómo terminó el partido? Es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo terminó el partido? El equipo argentino, ah, perdió con Alemania en un partido amistoso. Está bien, en un partido amistoso, sos bueno, en el Mundial de... Se termina todo, en el... todo. Gente...